De la sierra morena, cielito lindo, venían bajando Un par de ojitos negros, cielito lindo, de contrabando Ay, 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 canta y no llames Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones Ese lunar que tienes, cielito lindo, junto a tu boca No se lo des a nadie, cielito lindo, que a mí me toca Ay, 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 canta y no llames Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones